Hey, no voy a expresar miento por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Dizer a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que a ti haces un favor Cuando hablas a la gente que mi amor Y te borras de mí Hey, que hay veces que es mejor que ver así Que sé querido en no poder sentir Lo que siento por ti Ya ves, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo sabes Fede solo por orgulho ese que crees Hey, ya ves De qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy apuntado Que haces de mí Hey Hey Recuerdo que ganabas siempre tú Que haces de ese triunfo Buena virtud Buena virtud You were a some right to lose Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Ya ves, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo la luz Veloz o porgo yo ese que ve Ya ves, de qué te vale ahora pires a mí Ahora que no estoy ahonto a ti Que les deres de mí Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdidor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rincón Y siempre más feliz y más amor Es que siempre fue Ya ves, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo la luz Ya ves, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo la luz Ya ves, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sabes Fue solo por orgullo y sé que ves